Muy bien, ahora vamos a hacer el problema número 1 del 3.15. Lo primero que vamos a ver o a identificar es cuál gráfica está arriba de cuál gráfica. En este caso sería x más 6 está arriba de x al cuadrado y vamos a identificar las coordenadas de la x, que es 3 y es menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la integral y vamos a poner lo que identificamos, que es la x3, la ponemos arriba, y la coordenada de la menos 2 la ponemos abajo. Ahora vamos a poner x más 6, que es la gráfica que está arriba, la vamos a restar, e menos x al cuadrado. Y vamos ahora a integrarla, que sería x al cuadrado, x al cuadrado entre 2 más 6x menos x al cubo entre 3. Ahora vamos a sustituir con 3 y menos 2. Vamos a poner que es 3 al cuadrado entre 2 más 6x menos 3 al cubo entre 3. Y esto lo vamos a restar con, sustituyendo el menos 2. Tenemos que nos da 4.5 más 18 menos 9, que nos da 13.5 de respuesta, menos... Aquí nos da 2 menos 12 más 2.6, que esto nos da 12.6. Esto lo restamos y la respuesta sería 0.9. Ahora vamos a hacer el problema número 3 del 3.15. Y lo que tenemos que identificar aquí es cuál gráfica está arriba y cuál está abajo. Vemos que esta gráfica del 2x está arriba de la x al cuadrado menos x, pero solo hasta este punto, que todavía no sabemos cuál es, del 0 a este punto. Y después de este punto para la coordenada 4 en x, vemos que la que está arriba es x al cuadrado menos x, y la que está abajo es la 2x. Entonces vamos a aplicar lo que acabamos de identificar, que sería integral de 0 al punto que todavía no sabemos, sería 2x menos x al cuadrado menos x de x. Y luego otra vez, la otra integral, que es del punto que no sabemos, al 4. Aquí es al revés, es x al cuadrado menos x menos 2x por dx. Muy bien. Ahora vamos a tener que saber cuál es este punto para poder empezar, y con esto vemos que aquí cuando se intersecta, se vuelven del mismo valor y y y, entonces y es igual a y. Y vamos a despejar. 2x es igual a x al cuadrado menos x. Y luego lo pasamos para el otro lado, que quedaría x al cuadrado menos 3x. Y luego factorizamos, que sería x por x menos 3. Entonces con esto nos da que x es igual a 0 y la otra x es igual a 3. Es menos 3, pero recuerden que cambiamos el signo y es igual a 3. Entonces con esto ya sabemos cuál es nuestro punto. Y vamos a poner 3 y 3. Ahora sí, vamos a integrar, que sería 2x al cuadrado entre 2. Cancelamos el 2. Menos x al cubo entre 3 menos x al cuadrado entre 2. Esa sería esta integral. Y la otra integral sería... 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 X3 entre... 3 menos x al cuadrado entre 2 menos... 2x al cuadrado entre 2. Y otra vez cancelamos. Ahora sí, vamos a sustituir cada valor. El 3 y el 0 en esta y el 4 y el 3 en esta. Entonces... Entonces... Ponemos que... En 3 y 0... 3 al cuadrado menos 3... Lo restamos con la sustitución del 0, que sabemos que es 0. Y nos daría... Y nos daría... Esto nos da 9 menos 9 menos 4.5. Entonces la respuesta sería 4.5 en esta... En esta parte. Y luego vamos a sustituir la otra, que es esta. Y la vamos a sustituir de esta manera. Vamos a sustituir 4. 4 al cubo entre 3 menos 4 al cuadrado entre 2 menos 4 al cuadrado. Esto lo vamos a restar sustituyendo el 3. Que es 3 al cubo entre 3 menos 3 al cuadrado entre 2 menos 3 al cuadrado. Luego nos da que es 21.3 menos 8 menos 16, que es igual a menos 2.7. Y esto lo restamos con... Nos da 9 menos 4.5 menos 9, igual a menos 4.5. Vamos a restar con menos 4.5. Y nos da de respuesta 1.8. Ahora, vamos a sumar 1.8 menos 4.5, que es este, menos 4.5. Entonces es menos 4.5 más esta respuesta, más 1.8, y la respuesta nos da menos 2.5.